¡Gol! ¡Gol! ¡De Sporting Cristal! No lo liquidaron a Cristal, le quedaba algo en ataque y siempre va a llegar Grimaldo. Vino del banco el gol para el equipo de Mosquera, Joao Grimaldo decide bien, define bien y gana el Sporting Cristal, 1 a 0. ¡Oh! Se equivocó Quina, lo aprovechó Calcaterra y se la puso justa a Grimaldo. Para el perfil que más lo acomoda, Grimaldo llegó perfilado, no necesitó dos tiempos y la pone abajo al segundo palo. Una excelente definición Grimaldo que en la Copa Libertadores había tenido una y no la había hecho bien. En esta la hizo formidablemente bien porque la tira a la red del costado, la tira con precisión, con la velocidad que la jugada pedía. Los errores se pagan caros y había pifiado una hace un ratito, Quina, que no la había aprovechado Riquelme. Riquelme de todas maneras obliga a Calcaterra, maneja los tiempos y Cristal. Creo en el segundo tiempo sin merecerlo porque creo que el segundo tiempo de Ayacucho era mejor que el de Cristal encuentre el 1 a 0. Beltrán, lo gana el Sporting Cristal, 1 a 0. Ya la tiene la bandeira, avanza la bandeira.